Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta segunda parte de El Tesoro de Atenas Vamos al gameplay Bien, uno menos A este si lo saqueamos Muy bien, pues voy a seguir Seguramente irán viendo cortes de acuerdo a A los momentos en que estamos en espera Y los momentos en que haya acción Bueno, pues sigo escondido, me aluciné Me aluciné, no sé cómo voy a salir de esta Pero voy a seguir intentando Voy a estar atento a que no me vengan por la espalda Uno menos A ver si lo pudiera matar Este es el que paga por mi Por mi, el que da recompensa por mi vida Uy, un león Muy bien, ahora voy a correr Uy, 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 párate, párate No, no Corre Corre amigo, corre, corre, corre Porque se vuelve loco Ahora sí, vámonos Vamos a alejarnos un poco, a recuperarnos Y regresamos Ya matamos a uno de los importantes Lo cual es muy bueno No te atontes Ahí estamos Creo que ya los perdí Vamos a tratar de recuperarnos Me atacó un león por sorpresa Me sacó un susto Y una buena cantidad también de vida Bien Bueno, ya estoy recuperado Voy a intentar regresar poco a poco Como les comenté hace rato Seguramente estarán viendo Algunos cortecitos Porque La misión se ha hecho ya Bastante larga Y tiene bastantes largos Este, perdón Tiene Lapsos de tiempo bastante largos Donde me la paso oculto Y buscando la oportunidad Vaya, vaya Veo que uno de los mercenarios Es de nivel 7 A ese si le pudiera matar Desgraciadamente no está solo Este, pero bueno Vamos a seguir intentando Ya recuperamos la vida Y podemos volvernos a acercar Poco a poco Poco a poco Fallé Ah no, si le di Si le di Bueno Bueno, ya vienen por mí Si vinieran dispersos Sería muy bueno Uy Creo que los alerté A todos Ya volvieron a activar La alarma Ah, le di Perfecto Bien, pues Poco a poco Los voy matando Corre por tu vida Creo que los perdí Me parece que sí Tenemos otro Vaya combates Completamos una de las misiones El ejército unipersonal De tantos enemigos Que hemos estado matando Subimos de nivel Vamos a asignar el punto De habilidad También voy a guardar la partida Para continuar Desde aquí Bien, vamos a asignar Una habilidad Esta es de las que más Ah no, esta no es Esta es la que más uso Bueno, vamos a aumentar El veneno Y vamos a continuar Con la misión Lo hemos hecho Bien Pero va muy lento Seguramente Que hay alguna mejor manera De hacerlo Pero bueno A mí se me ha complicado Muchísimo Sobre todo Por los Por los mercenarios Que son demasiado nivel Para mí Y son los que no me han permitido Este Acercarme con más soltura Me parece que no estoy Del todo escondido Aquí sí Y bueno Voy a seguir viendo Cómo acercarme Y seguir Eliminando Enemigos A ver si podemos darle A este mercenario Desde aquí arriba Uff Fallamos Bueno Fallé Miserablemente Vamos a esperarlo Aquí Seguramente Subirá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo me espero Uff Me caí Me vuelvo A ocultar Por aquí A ver si le puedo Hacer No Ya no Lo tumbo Uff Cuidado Voy a matar A este mercenario Casi seguro Venga 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 Es Nicacio Señor De las bestias Él es el que tiene El El león Que hace rato Nos atacó Ya está Bueno Un mercenario Más Derrotado Lo saqueamos Vamos a ocultarnos Otra vez Y vamos a seguir Matando Rivales Vamos muy bien Ya veo Cada vez menos Me ha costado Muchísimo Creo que es la misión Que más me ha costado Trabajo Este Pero bueno No voy a rendirme Lo vamos a hacer Hasta que me maten O hasta que la logremos Bien Nos hemos estado Colocando todos los artículos De mejor nivel Que Este Recolectado Ya estamos en nivel 9 Así que varias cosas Pues ya me las pude Equipar Y antes no podía Me parece Que el león Sigue por ahí Si me parece Que el león Sigue por ahí Aquí hay alguien Para asesinar Es precisamente El león Pues bueno Ya no hay león Ahora estamos libres De ese león Que me salió de repente Y vamos a continuar Ya tenemos Bastante despejada La zona Aún quedan Bastantes enemigos Pero al menos Tenemos Este Al personaje Que pagó Por nuestra cabeza Lo tenemos eliminado Tenemos eliminado A uno De los mercenarios Era de nivel 7 Por ahí hay otro De nivel 10 Que todavía me queda Un poco grande Este Y hemos matado Bastantes soldados Algunos de ellos De los importantes De los que tienen Una especie De corona Y bueno Si no me equivoco Ya dentro de poco Podremos Este Ingresar A saquear El tesoro Bueno Voy a bajar Y este tiene que morir También ya completamos Este Una de las misiones Que es debilitar Al ejército Porque hemos Matado Bastantes enemigos ¿Dónde está el tesoro? Maldito tesoro ¿Dónde está? Aquí está Bueno Pues lo vamos A saquear Y con esto Pues ya estaríamos Completando la misión Pero me parece Que la Ubicación Todavía no la tenemos Completada Entonces yo voy a seguir Este Por aquí Hasta completar Todos los Objetivos De la misión Digo De la zona Muy bien Todavía nos falta Matar a Polemarca Nos falta Quemar los suministros Y tres tesoros Por robar Lo más difícil Ya pasó En realidad Ya tenemos Menos enemigos Que cuando llegamos Y también De menor Nivel Debí asesinarlo No No darle Listo Van otro par más Que dejamos Fuera de combate Vamos Vamos a saquear Esto Y destruir Suministros De guerra Estos como los Quemo No estos no son O que O sea Lo de la llama Es también Un mercenario Es de bajo nivel Así que creo Que lo puedo Derrotar Uff Cuidado 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 Uff Que quemón Me puso Uff No puede ser No puede ser A ver Me estoy descuidando Y me va a matar Bueno pues Ya llevo Un montón De rato Este Ingresando En la zona Matando enemigos Y saliendo También he saqueado Algunas Cosas Menores Me faltan Algunos Tesoros Todavía Y sobre todo Quiero hacerlo De la quema De suministros Me parece Que es importante Y bueno Vamos por aquí Vamos por este Tesoro Seguimos Saqueando Bien Uno menos Por saquear Nos llevamos Todo lo que haya Por aquí cerca Y Ahora nos vemos En el siguiente Objetivo Bien Aquí tenemos Me parece Que son Los Este Suministros Pero no sé No sé cómo Se queman Vamos por el Mercenario Ahora Que está Aquí afuera Listo Tenemos Otro Mercenario Derrotado Lo saqueamos Lo saqueamos Nos dio Un arco Este Epico ¿Cómo se llama? No Legendario Legendario Muy bien Voy a seguir Buscando Objetivo Por objetivo Bien Bien Me parece Que así es Como se queman No le había Entendido Ahora si nos Valen Una Vamos a seguir Este Quemándolas El resto Ya me había encontrado Varias Y yo únicamente Las saqueaba Lo que me faltaba Era pues Quemarlas Precisamente A ver Y vamos Por la siguiente Ya había encontrado Varias Nada más Era quemarlas Bueno pues Ya está Ya comprendí Cómo se hace Aquí tenemos La siguiente Es hora De quemarla Listo Pues ahora Si es más fácil Listo Tenemos dos Nos faltan Otras dos El Polemarca Y algún Par de Tesoros Bueno Vamos a seguir Ya casi lo tenemos Completado Ya casi lo tenemos Dominado Ya llevamos El Este El objetivo Principal ¿Quién es? Uy Él es el que Tenemos que matar Bueno Tengo que salir De aquí No veo nada Muévete Por el amor De Dios Muévete No Muévete Muévete Muy bien Voy a abrir Un poquito La zona No podía Moverme Ni ver Ni nada Bastante Mala posición La que tenía Bien Ahora voy por él Listo Vamos por él Lo podemos enfrentar De frente Pero no en una zona Tan estrecha Maldición 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 Será difícil Teléfono Pues sí Parece que es Resistente Pues sí Parece que es resistente Bien 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 pues es un combate Difícil Pero me parece Que lo vamos a sacar Bien Se acerca un mercenario Nuevamente Amarillo Es Genete De lupina Bueno Y de qué nivel Es este Siete Pues se puede Pero entre los dos No sé Bien Bien chicos Pues yo creo Que vamos A llevar Este Los objetos De misión Vamos a dar Por concluido El episodio No pude Completar La zona Tendré Que regresar Después No sé Si lo haré Fuera de cámara Bien Por aquí Tenemos El oficial Al que hay que Entregarle La tablilla Robada Listo Si 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 Nada más Que ahí hubo Algo raro Con la tablilla Parece que no era Lo que Este Nos habían dicho Listo Pues la entregamos Sin chistar Al final No nos aclararon Nada más Y tenemos Misión completada El mapa Desaparecido Ahora Voy a ver Donde Cobramos la Otra recompensa O si es que ya Simplemente Se completó Y listo Bien La otra misión Es parte de A la casa del lobo Simplemente la cumplimos Se elimina De la lista De pendientes Y nos quedan Un par más Que son estas dos Que les voy a mostrar A continuación Líder ateniense Es de nivel 10 Todavía nos falta Avanzar un poco más Y la que Tendríamos al alcance Es fuego Y caos Muy bien Pues espero Que hayan disfrutado Del episodio Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!